San Natura en conjunto con el gobierno regional y la Corporación de Desarrollo Araucanía llevaron a cabo un acto enmarcado en el Día Mundial del Turismo, jornada en la que con el lema Turismo para un Crecimiento Inclusivo se reconoció la labor de 31 mujeres ligadas al rubro en la región, a la vez de destacar el trabajo que se lleva a cabo para potenciar la industria luego de largos meses paralizados, por ejemplo con una exposición montada en el pabellón de la Araucanía. Así es bueno lo que hemos querido hacer durante la celebración del Día Mundial del Turismo es visibilizar las diferentes ofertas que hoy día la región tiene a disposición de los turistas, para eso nos desplegamos por toda la región más de 2.000 kilómetros recorridos en una semana donde podemos visibilizar el turismo rural, el turismo indígena, las mujeres en el turismo y también por qué no el turismo inclusivo que hoy día es la temática turismo para todos. El director afirmó además que a la fecha no existen catastros de empresas turísticas en la región que hayan quebrado producto de la crisis sanitaria, afirmando que muchas de ellas se reconvirtieron durante el tiempo en que los visitantes no llegaron. Los flujos de visitantes se detuvieron y ese fue el mayor problema que hoy día tuvo la actividad. A la fecha, si bien tuvimos empresas que detuvieron su operación, no tenemos catastros de empresas que hayan cerrado. Muchos de los hoteles que se detuvieron se convirtieron en residencia sanitaria y hoy día vuelven a operar porque tenemos que entender que en la empresa y no grandes conglomerados hoteleros, por lo cual se pudieron reconvertir en el tiempo y hoy día vuelven a la operación de la actividad turística. Figueroa señaló que con la reactivación del turismo existirán tres ejes principales que la industria debe seguir, ya que si bien hay restricciones que se han levantado, la pandemia no ha terminado y harán especial hincapié en las medidas de resguardo para con los visitantes, aplicando los protocolos de manera estricta. Además agrega que es vital adaptar la oferta a la nueva demanda, es decir, ecoturismo, turismo rural y la tecnología, que hoy deben ser parte de lo que ofrece la región, considerando siempre resaltar las potencialidades del destino araucanía a turistas nacionales y extranjeros.